El Centro de Montevideo 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 niveles de desarrollo. En esa perspectiva las tecnologías de la innovación, de la información y de las comunicaciones que involucran todo lo que la gente conoce vinculada al mundo de internet, al software, la generación de software, la generación de servicios, de comunicaciones y aplicaciones para las empresas, pero a su vez la incorporación de tecnología a otros sectores tradicionales, yo diría que son los dos grandes desafíos del Uruguay. Por un lado, impulsar sectores nuevos como justamente las tecnologías de la información, la biotecnología, los contenidos audiovisuales, la farmacéutica y al mismo tiempo agregar tecnología a los sectores tradicionales. Doctora Marianela González, gracias por recibirnos. Explíquenos este salto cuántico casi que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha conducido en torno a la trazabilidad, la implementación de tecnologías de la información aplicadas a agricultura y a todo lo que tiene que ver con la ganadería también. Sí, esto surgió como una necesidad a principios de la década del 2000 frente a un evento crítico sanitario que fueron los brotes de fiebre aftosa y a partir de allí se diseñó un sistema para la toma de decisiones de manera rápida frente a cualquier otro evento crítico donde ameritaba justamente tomar rápidas medidas de manera de mitigar la situación. Uruguay como país agroexportador depende de sus exportaciones. Por tanto, cualquier tipo de evento crítico, ya sea climático, sanitario, cualquiera que fuera, impacta profundamente a nivel de toda la sociedad. Entonces, la responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca justamente fue pensar en tener una herramienta que mitigara estas situaciones. Y por ahí fue que se diseñó un sistema de información para todo el sector pecuario donde en tiempo real se tuviera conocimiento de todas las unidades de producción registradas con su razón social, el lugar geográfico donde están, las existencias ganaderas que tienen, cuando digo ganaderas entran las vacas, las ovejas, los caballos, los suinos, los caprinos y los movimientos a su vez de todas esas haciendas. Porque esa es la manera de hacer una vigilancia y un control epidemiológico en el caso de enfermedades, ¿verdad? Ahora, prontamente esa herramienta como proyecto se transformó en algo muy innovador y revolucionario que fue la trazabilidad. Por tanto, este sistema... La famosa caravanita, que es lo que ve la gente. Claro. Pasó a ser, a aplicarse realmente a partir de la estructura y de las capacidades que tenía el Ministerio, que estaban bastante menguadas por la crisis del momento. Fue un momento coyuntural muy especial, muy particular. Se aprovechó de las oportunidades que las tecnologías de la información y las comunicaciones te brindan. Adecuándolas, y esto de manera muy pragmática, no fue impuesto, sino que fue adecuado a las capacidades que tenía a nivel de infraestructura nacional y de las capacidades propias del Ministerio como autoridad competente. Esto originalmente surgió como un préstamo de endeudamiento externo por Banco Mundial específicamente. Y luego, con el transcurso, porque también en estos proyectos hay que pensar en la sustentabilidad de los mismos. Y así fue, que si bien surgió con una contratación de un consorcio al sector privado, hoy día seguimos trabajando con ese consorcio, que son tres empresas, dos nacionales, una internacional, donde tenemos una contraparte, es decir, el Ministerio creó sus capacidades propias, pero trabajamos, somos un solo equipo. El SNIC, el Sistema Nacional de Información Ganadera, es un equipo de recursos humanos mixto, público y privado, donde estamos gestionando esa herramienta fundamental para llevar adelante la trazabilidad. La trazabilidad que se apoya, sí, en una calavana electrónica, que hoy está puesta en el 100% del rodigo nacional. Llegamos al LATU. Aquí los diferentes edificios tienen nombre de árboles. Llegamos a los Tilos, donde está la parte cerebral de esta empresa que nos pone primeros en el mundo en torno al tema de las TICS. Acá en Uruguay, por ejemplo, en algo bien tangible, la presencia de GeneXus y las TICS en todo lo que es trazabilidad de animales, así como también de la Tierra. Sí, bueno, Uruguay tiene el orgullo de ser el primer país del mundo en tener el 100% del rodeo trazado. Ningún otro país lo tenía. Siempre, yo siempre hago la comparación, digamos, todo. El plan Seibal es muy conocido en Uruguay, ¿no? En que se le dio un computador a un niño. Lo que no era tan conocido es que también le dimos una caravana a cada vaca, digamos. Pero fue tremendamente importante para Uruguay ese plan, en muchas dimensiones. Una de ellas es el ganadero en sí, pero la otra también es en el lado tecnológico, ¿no? Es decir, ser nuevamente Uruguay el primer país en probar una tecnología o probar algo que se pueda hacer le dio una ventaja competitiva muy importante y nos dio mucho prestigio a nosotros como desarrolladores de software. ¿Eso ubicó a Uruguay de una forma particular en cuanto a la venta de carnes? Sí, sí. El objetivo de la creación de esto fue justamente para volver a reconquistar los mercados. Porque cuando apareció Fiberastosa se cerraron automáticamente todos los mercados. Y bueno, rápidamente se tomaron todas las medidas sanitarias y se demostró que con una herramienta de este tipo se podía controlar la enfermedad, no solo Fiberastosa, sino otras más. Y a partir de allí, bueno, se lograron, empezaron de a poco a abrirse. Hoy tenemos 138 mercados abiertos, estamos exportando carne a más de 80 países. Y accedemos a aquellos nichos de alta excelencia, los más exquisitos y más exigentes. ¿Por qué? Porque nosotros con esta herramienta lo que hacemos es agregar información. Sabemos que hoy los consumidores que pagan y quieren saber lo que están consumiendo, lo que les interesa es la información agregada. Entonces estamos agregando información, agregando valor. Y bueno, y sin duda que además esto tiene un impacto país porque es obligatorio de alcance nacional para los que tienen dos vacas, para los que tienen 20.000. Las auditorías, cuando vienen a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y que tenemos un sistema perfectamente auditable, es que vienen a auditar al país. No vienen a auditar particulares, como es el caso de otros países que son competidores nuestros. Se ha incorporado tecnología para facilitar el trabajo de investigación, que permite, entre otras cosas, detectar en tiempo y forma el traslado de animales enfermos y de esta manera evita comprometer la salud humana y el estatus sanitario del país. Este desarrollo se logró ampliando la funcionalidad de la infraestructura del Ministerio de Ganadería, utilizada para la trazabilidad animal. Los VEPRA pueden fácil y rápidamente identificar animales y obtener su información en cualquier lugar del país y en tiempo real, ya que están equipados con bastones lectores de caravanas por radiofrecuencia, capaces de leer y almacenar la identificación provista por el sistema de trazabilidad ganadera. Hay unos premios, los premios mundiales, justamente de cómo se usan las TIC para la sociedad en su conjunto, trasciende a la parte de agricultura. Y hay un encuentro que se viene realizando año a año, organizado por la ITC, que es la Internacional de Telecomunicaciones, que tiene sede en Ginebra, en conjunto con UNESCO, donde trabajan mucho este tema. ¿Cómo se aplican las TIC, ya sea a nivel de salud pública, a nivel de educación, a nivel de sistemas productivos, como es el caso nuestro? Bueno, este año tuvimos el honor de recibir el primer premio. Se evalúa el hecho de tener una base de datos con toda la información en tiempo real. Acá, obviamente, hacemos uso de Internet, de la telefonía móvil, de muchas aplicaciones que hoy son muy sencillas y muy amigables con el ciudadano común. Los premiados dio la casualidad que eran todos emprendimientos privados. Y acá, esto como una política pública y llevada adelante por el gobierno, por el estado de un país, impacta mucho también. Entonces, claro, cuando nos presentamos frente al mundo y decimos que tenemos 12 millones de cabezas de bovinos, somos 3 millones de uruguayos, o sea que la relación es 4 a 1, eso impacta mucho también. Y cuando decimos los kilómetros cuadrados que somos, los terneros que nacen por año, la cantidad de carne que exportamos, y la calidad más que la cantidad. Y eso es otra de las cosas también que pesan mucho, porque hoy hay determinados sectores de países europeos que nos compran esas carnes de alta calidad que en la góndola, al ver un código QR, pueden saber de qué animal pertenecía, qué corte es, qué animal era, el sexo, la raza, la edad, en donde el campo, todo el proceso, eso es la trazabilidad. Poder seguir hacia atrás hasta el momento en que nació un animal. Eso no lo tiene ningún país. Las TIC justamente reúnen la característica de que son un sector en sí mismo pujante. Uruguay es, a pesar de nuestro pequeño tamaño, el primer exportador de toda la región de software, el número uno, y eso de alguna manera responde a la calidad de nuestros recursos humanos, de nuestra gente, de nuestros investigadores, al emprendedurismo que ha caracterizado a nuestras empresas, y también a la visión de gobiernos que apostamos a estos sectores nuevos, que además, como decía, de tener en sí mismo un enorme potencial, fíjate tú que las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el software, han sido de los principales sectores exportadores en el último año, con una exportación de 300 millones de dólares, una facturación de 800 millones, una industria, por tanto, pujante en sí misma, pero que a su vez tiene la capacidad de ayudar a dar el salto a otros sectores, por ejemplo, el sector agropecuario, lo mencionamos siempre, con las políticas de trazabilidad, con el proyecto de trazabilidad, hoy reconocido en el mundo, hace poco lo presentamos en el Foro de Competitividad de las Américas, a nivel internacional, permite incorporar estas nuevas tecnologías a, en este caso, la ganadería, el sector agropecuario tradicional, y permitir dar un diferencial por calidad a nuestras carnes en el mundo. Si lo vemos dentro de las exportaciones de carne, como parte del PIB, es un 0,1%, 0,01%, nada. Entonces, vaya si vale la pena. O sea, estaríamos hablando de 60 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando? Más o menos. Sí, en los 8 años de proyecto. En los 8 años. Y estaríamos hablando de una exportación... Y exportaciones de carne tenemos, el año 2003 se cerró con 1.650 millones de dólares. Un año. Un año. Y los 60 eran el proceso. En total. De 8 años. Exactamente. Y vaya si vale la pena, porque nosotros acá estamos certificando procesos, velando por la salud, el estatus sanitario del país, garantizando que tenemos alimentos seguros, inocuos, que es lo que hoy los consumidores quieren. No solo para lo que exportamos, sino también para nuestros consumidores, nosotros mismos, ¿no? Como consumidores, que hoy vamos a la góndola y cada vez está más impuesta a la cultura de mirarla al código cuando vence, ¿no? Eso es así. Por tanto, creo que ha sido, creo o no, es un proyecto exitoso. Y esto ha dado pie a la creación, a ampliar ese sistema, que es un sistema flexible, que admite incorporar otros subsistemas de información para justamente la toma de decisiones. Y que, por ejemplo, es un sistema de monitoreo avícola. Hoy por hoy tenemos la trazabilidad por lotes de las aves. Y ahora estamos desarrollando un sistema nacional de información agropecuaria, donde con el agregado de más capas de información, además de modelos de simulación de eventos climáticos supuestos, en conjunto con el IRI, con el Instituto de la Universidad de Colombia, nosotros vamos a tener predicciones de cosecha, predicciones de siembra, de manera tal que acá lo que estamos generando es una herramienta que permite prevenir desastres o pérdidas y hacer cálculos y planificar diferente. A partir de la trazabilidad desde esa plataforma, desde esa plataforma inicial de gente, desde esa plataforma informática, pero con esa lógica, hacer un sistema de información más amplio. Tiene esa visión. Tiene la visión de que dentro de 10, 15 o 20 años, la información va a ser más importante de lo que es hoy. La información para vender, la información para gestionar, la información para controlar, la información para predecir, la información para proyectar, la información para controlar el cumplimiento de la política pública, la información, vivimos en la sociedad de la información. Entonces empezamos a articular diferentes capas de información y a gestionar donde los tomadores de decisión, los propios productores, acceden a ese portal como si fuera una cuenta corriente de banco. Eso es lo otro que también es muy bueno y que nos estamos apoyando mucho en el plan Seibal, en las Seibalitas, con cursos a distancia, de cómo gestionarse. Empieza a cerrarse todo este articulado de políticas públicas, optimizando los recursos propios del Estado. ¿Cómo se puede sumar de dónde se sacan los elementos y la información para saber, por ejemplo, qué plantar, cuándo plantar? Mirá, es una muy buena pregunta porque yo creo que mucha gente todavía tiene la idea de que los commodities, el campo y demás es una cosa que no agrega valor y que no tiene tecnología y que ningún país se va a desarrollar de esa manera. No es así, eso cambió sustancialmente. En un periodo de 5 o 10 años la tecnología que hoy se aplica para plantar cualquier tipo de cosa en Uruguay o para criar cualquier tipo de animal es altísima, digamos. Hoy cambió el juego totalmente, digamos. Hoy la actividad agropecuaria es una actividad de alta tecnología. Si uno ve los tractores, la maquinaria que usa está conectada a la nube y está mandando constantemente información. Hoy del Uruguay tenemos satélites, tenemos drones que están sacando constantemente fotos, satélites que sacan fotos, fuentes de información enormes y eso hace que hoy para tomar una decisión de qué tengo que plantar, por ejemplo, ya no es más aquello de que lo hago con mi olfato porque mi abuelo lo hacía así, sino que lo hacen con una cantidad de información monstruosa y deciden, bueno, por decírtelo simplemente, en la subida planto tal cosa y en la bajada planto otra. Simplificando, pero lo que me refiero es aquella idea que uno plantaba y plantaba todo igual como si fuera, no, ahora, se tiene tanta información que dice, en este lugar me conviene hacerlo de esta manera y en este lugar me conviene hacerlo de otra. Porque mucho antes de que habláramos de las TICS y todo este tipo de cosas, el Ministerio de Granadería siempre hubo una preocupación por recolectar datos, siempre hubo de antes, digamos, y eso es un valor que tiene el Uruguay también, es un intangible que viene, es decir, mucho antes de todo esto. Calificar las tierras. Calificar las tierras, calificar el ganado, alguien se llamaba DICOSE, digamos, siempre hubo, digamos, en cada momento de la historia con la tecnología disponible que había, por supuesto hoy es muy superior a la tecnología, digamos, entonces se puede hacer cosas diferentes, pero siempre hubo una intención de querer tener datos, digamos. Hoy eso es fundamental, y se termina juntando. Juntando, ¿no? Se termina juntando los datos. Y preparando o armando. Termina generando una ventaja competitiva enorme para el Uruguay. Yo te lo diría así, yo pienso que en el futuro agropecuario del Uruguay es cuando tú tienes un campo cualquiera y se va a vender, una cosa va a ser el campo que tiene campo y nada más, y otra cosa va a ser el campo que tiene datos. Un campo que tiene datos va a valer mucho más que un campo. Y la otra, que es el gran problema, que son los problemas de la abundancia, es cómo hacemos que esos datos sean relevantes para la persona que está trabajando en el campo. Y los interprete. Y los interprete de algo razonable, porque darle millones de información tampoco sirve para nada. Entonces hay que darle, uno se ahoga en una cantidad monstruosa de información. Entonces hay que darle información relevante. Con respecto a la lluvia entiendo que haya, no sé en qué se basan, pero con respecto a las precipitaciones, será también satelital. Con respecto a la incidencia del sol. Bueno, claro, hoy hay una medición en todo Uruguay, cuál fue la radiación que, no sé, sufrió, no es la palabra, pero que recibió un campo cualquiera, digamos, bueno, pero precipitaciones, temperatura máxima, temperatura mínima, etcétera, etcétera. Ahora, mirá que interesante, si vos tenés esos datos. Ahora, son satélites nuestros, no, son satélites de la NASA. No, son satélites de la NASA, de otros países, etcétera. ¿Y se accede a ellos? Sí, algunos gratuitamente y algunos pagos, pero una enorme cantidad de información es gratuita, enorme. Me ibas a decir algo muy interesante. No, lo interesante es, en realidad, yo para qué quiero saber la radiación y la... Ahora, si yo te digo, dado que yo vivo esto y sé la radiación, yo puedo calcular cuándo es la próxima vez que puede entrar en este lugar la maquinaria, digamos, porque sé, por el tipo de coñat que tiene la Tierra, la radiación, la temperatura y demás, yo puedo, digamos, transformar eso en acciones concretas para alguien que está trabajando. Bueno, es oportuno hablar de qué son las TICs. Bueno, son... Es un nuevo tipo de empresas, empresas que antes no había y empresas que se dedican a fabricar cosas intangibles. Antes teníamos la imagen de la fábrica de autos que fabrica autos y sale un auto por la puerta. Nosotros no fabricamos nada que sea tangible. Por eso mucho para los periodistas a veces es complicado y se que voy a mostrar porque no tenemos nada mostrable, digamos, así que en el fondo somos empresas que fabricamos ideas que están alrededor y lo que vendemos son ideas. Eso tiene múltiples consecuencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, la forma de gerenciar una TIC es muy diferente de una empresa común y corriente. Las cosas que nos motivan, cómo nos movemos, digamos, son cosas diferentes que el resto de las empresas, tenemos que entender que vamos a un nuevo paradigma en el cual va a haber muchos momentos en los cuales la energía la vamos a tener que gestionar. Tenemos que hacer algo parecido a lo que venimos haciendo desde siempre. La tarifa inteligente que tiene UTE básicamente tiene que ver con la grada, que los clientes consuman en el momento en el cual me ahorra costos de red, o sea, es disminuir el costo de las redes. Eso es gestión de la demanda, gestión para optimizar las redes. Pero ahora viene otra cosa que es más importante aún, que es gestión de la demanda, pero asociado con la oferta. Cuando yo tengo mucho viento, lo puedo almacenar en las represas, pero quizá parte de esa energía que es muy barata porque hay abundancia en ese momento puntual, en esa hora, yo la pueda colocar con el cliente, que el cliente en una situación sinérgica la consuma. Ahí puede ser calentamiento de agua, puede ser riego, puede ser alguna actividad productiva que pueda ser modulada en el tiempo y a dónde vamos, vamos a que la gente de un día para el otro va a saber cuánto va a ser la energía a las 3 de la tarde y capaz que ahí a esa hora planifica una actividad. Eso se va a poder hacer en forma manual o va a ser en forma automática. Hoy, las redes inteligentes en Uruguay lo que es la tarifa doble horario o triple horario se usan con timers. Bueno, vamos a tener cosas más sofisticadas que timers, vamos a tener aparatitos que van a estar mirando vía internet. Tenemos un país en el cual tenemos una red de fibra óptica que es de las más grandes y de mayor cobertura. La vamos a utilizar absolutamente porque es una infraestructura nacional al servicio justamente de las mejores prácticas. Entonces, imaginemos un aparatito que vía internet va a consultar cuál es el costo de la energía a cada hora. No vamos a tener una tarifa doble horaria ni triple horaria. Va a ser 24 por 365 horaria. Vamos a tener un costo de energía para cada hora del día. Y ese aparatito va a estar en forma automática conectándose con el servidor de UTE que le va a decir cuánto vale la energía. en esa hora. Y va a tomar decisiones inteligentes. Capaz que va a decidir ahora me aguanto porque yo en realidad tengo la noche para cargar el auto eléctrico. O ahora caliento agua o espero porque calefón es eficiente igual me acumula y no tengo que gastar ahora y gasto después. Todo eso es inteligencia. Inteligencia al servicio de las redes eléctricas. Es lo que en el mundo se llama las redes inteligentes. Smart Grid. Bueno, en Uruguay Smart Grid, red inteligente, es la UTE. UTE es una red eléctrica gestionada en forma inteligente. Y en ese sentido las tecnologías de la información son una herramienta indispensable. El sistema de abastecimiento nacional, lo que es la UTE, UTE tiene un montón de sistemas informáticos de gestión y automatismos. Estamos hablando de que nuestro sistema para evaluarlo en números que quizá entienda un experto, tiene como 300.000 puntos autofunción desarrollado en sus diferentes pedacitos, digamos, de tecnología de la información. Realmente es un sistema muy importante con mucho desarrollo propio, con mucho desarrollo de plataforma de software libre, con muchas cosas de las cosas que hay que hacer. Eso también lo hacemos y eso es parte, digamos, de nuestro desafío. Pero eso es el principio. Si bien usted tiene una gran historia de incorporación de las mejores prácticas y las mejores tecnologías, los desafíos que tenemos por delante justamente tienen que ver con eso. Y en ese sentido estamos absolutamente enfocados justamente en la UTE del siglo XXI que es para brindarle a nuestros servicios un mejor servicio. Porque en definitiva acá hay una situación de gana-gana. Si UTE hace buen negocio es que porque la gente hace buen negocio. Porque entre otras cosas la UTE es de la gente. Una visión que desde el Ministerio ha apostado mucho a esta industria del software pero que ha querido y quiere ser más amplia iniciando con un consejo sectorial que es una herramienta que para nosotros es muy importante porque no alcanza con la política y la visión del gobierno. Necesariamente tienen que participar los protagonistas, los actores. Las empresas forman parte de ese consejo sectorial, los trabajadores y la academia, la universidad que para nosotros en general juega un rol determinante pero en estas áreas donde el conocimiento, la innovación, la investigación es fundamental, es el principal combustible para el avance y nos parece absolutamente imprescindible. Bueno, en ese consejo sectorial hemos encarado en una primera instancia este sector que ya tiene una pujanza bien importante como decíamos pero también asociado a la electrónica que es un área que en el Uruguay tiene un potencial enorme, experiencias importantes y un potencial enorme y también el sector audiovisual. ¿Por qué? Porque hoy que no solo vemos películas, series y contenidos audiovisuales por televisión sino que también lo podemos ver en nuestra computadora, en nuestra tablet, los desarrollos de aplicaciones para todas estas multiplataformas como se las conoce deben estar necesariamente asociados y emparentados y ya hoy quizás el ejemplo más importante sea los videojuegos, los creadores uruguayos, los ingenieros uruguayos, los animadores uruguayos están produciendo no solo para nuestro país sino para la exportación. Nosotros vamos a dejar de ser un país testigo en el sentido que éramos pocos, somos pocos, el plan Ceibal se podía aplicar al 100% del alumnado público, ¿no? Luego podemos poner un montón de ejemplos así. La trazabilidad. La trazabilidad. Sí. 12 millones de cabezas de vaca con 3 millones 310 millones. Cuando no había nadie. Claro. ¿En qué más? Vamos a seguir mostrando que somos... Bueno, primero, me divierte mucho, me divierte, yo le llamo a eso beta test. En las TICS, en las TICS se llama beta test a la gente que prueba las cosas antes que esté en producción. Ajá. ante un programa cuando no está pronto se lo da a alguien para que haga el beta test. Sí, sí. A mí me encanta ser un país beta test, me encanta poder probar esas cosas, me encanta ser los primeros, es un valor enorme, digamos, no cualquier país puede ser eso. Pero no lo estamos viendo globalmente, digo, el ciudadano en general, ¿no? Bueno, quizás no todavía, pero lo va a ir viendo cada vez más, pero ya te digo, trazabilidad, el plan seival, son dos ejemplos, quiero muchos más, ¿no? Yo me gustaría en estos próximos 5 años muchas más cosas. A ver, ¿como cuáles? Bueno, estamos buscándole, pero yo creo que muchas cosas alrededor de la parte agropecuaria. De la producción. Sí, de la producción agropecuaria. Hoy, la producción agropecuaria es alta tecnología. Ese es el cambio más grande que ha pasado en el Uruguay desde el punto de vista tecnológico. Esa es otra de las cosas, mirá, esa es otra de las cosas interesantes. A veces, muchas veces en las discusiones políticas y demás, hay mucha discusión centrada en temas de globalización o en temas de economía, si tenemos viento de cola, si no tenemos viento de cola, si la globalización nos afecta y demás. Pero se está perdiendo una dimensión enorme que es la tecnología. A veces, enormes discusiones son borradas de cabo a rabo por un avance tecnológico. Mientras estamos discutiendo una serie de cosas, mira la tecnología y nos cambia todo. Entonces, por ejemplo, la vieja discusión, si Uruguay, cómo se iba a desarrollar, si se iba a desarrollar por el sector terciario, el sector primario, si tenemos que vender eso lo borró la tecnología, esa discusión la borró porque hoy el sector primario es alta tecnología. Entonces, digamos, ya no tenemos que discutir más eso. Entonces, si hay una cosa que me interesa mucho, digamos, de este Uruguay que viene, es centrar muchas discusiones en la tecnología. La tecnología define hoy muchísimas más cosas de lo que la gente se piensa. El mundo moderno, ¿cómo avanza la tecnología? Es decir, la gente también piensa que la tecnología avanza porque hay algún genio que define algo y todo el mundo va para atrás. Y en realidad, en la práctica, lo que pasa es que hay mucha gente experimentando y en esa experimentación alguno encuentra algo que funciona y ahí vamos todos atrás de eso que funciona. Entonces, la experimentación es fundamental. Y nosotros tenemos la oportunidad de experimentar. Uruguay tiene esa oportunidad de experimentar. En un país pequeño es más fácil de experimentar. El mundo de las TICs, información, comunicaciones, es, sin lugar a dudas, una de las áreas y sectores de más proyección hacia futuro, de más demanda y de más importancia estratégica para los países. Y afortunadamente, Uruguay tiene con qué gran perspectiva, gente capacitada, políticas alineadas y en ese sentido un rol sin lugar a dudas estratégico y es un gusto para el Ministerio poder trabajar junto a los actores en su crecimiento. Lo primero que podemos esperar es un nuevo salto y no podemos esperarlo quietos. Tenemos que trabajar para que ese salto se produzca. La realidad de la economía internacional efectivamente tiene altibajos, claros, oscuros, pero justamente son los sectores intensivos en conocimiento, los sectores innovadores los que van a liderar el nuevo ciclo de expansión en la economía y eso ofrece a los países pequeños que a diferencia de otras etapas de la economía donde importaba la cantidad, la cantidad de su mercado interno, la cantidad de producción que se puede generar para ofertar en el mundo, a diferencia de hoy donde lo que importa es la calidad y las pequeñas aplicaciones se multiplican con un enorme valor de compra en el mundo nos generan la oportunidad de poder pertenecer a ese mundo del liderazgo tecnológico. Acá, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos acá? Sí, en este lugar. Trabajamos con ideas. Hacemos un programa, hacemos programas. Eso es básicamente como construir una máquina pero es una máquina que está solo en el pensamiento. no buscando resultados. Sí buscando resultados pero digo, si yo fabrico un auto es una pieza física, yo tengo que apretar un tornillo para ver cómo quedó, digamos. Tengo una idea y un componente físico. Lo que nosotros hacemos es máquinas que no tienen ningún componente físico, son todo ideas. Si no funciona, no es un problema de la física, es un problema de mi idea, mi idea estaba mal. Nuestras empresas de software ya están en casi toda América Latina y lo más importante, despertaron el interés de los principales centros de desarrollo de conocimiento aplicado en estas áreas. Me refiero a las misiones que han hecho con nuestro ministerio las principales empresas de software a Estados Unidos. Han estado en Silicon Valley, han estado en los principales centros de creación de aplicaciones y de tecnologías. Si hoy el principal cliente de GeneXus es Japón, ¿qué nos está diciendo? ¿Los japoneses no dirán bastos? Bueno, varias cosas. La primera es que desarrollamos tecnología en Uruguay, hecha en Uruguay, hecha por uruguayos, que son apetecibles para países de primer nivel mundial como son Japón. Eso es lo primero. Una de las cosas que me siento muy orgulloso, nosotros hacemos un evento GeneXus una vez por año y vienen tres mil y pico de personas de veinte y pico de países del mundo a Montevideo para estar durante tres días para ver qué inventamos nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo nuevo? ¿Para dónde empezamos que va el futuro? Hay gente que viaja de repente 42, 43 horas para venir a Uruguay y escucharnos. Eso es un enorme orgullo, una enorme responsabilidad también para nosotros. Lo segundo es que sí, que el primer mundo necesita mucho más programadores de los que tienen. Ahora, no es solo Japón, en Japón no hay suficientes programadores, en Uruguay no hay suficientes programadores, en Estados Unidos no hay suficientes programadores, pero en la India y en China tampoco. No hay suficientes programadores en el mundo. La necesidad de software que tiene el mundo hace que hoy no haya suficiente gente en el mundo. ¿Cuál es la estrella? Si tuvieras que decir un proyecto estrella de GeneXus. GeneXus en sí, GeneXus es la gran estrella. GeneXus es un programa que hace programas. Es un programa que en vez de que, cuando yo te decía que hace falta programadores en el mundo, nuestra humilde solución al tema es hacerlo que las máquinas lo hagan. Esa es nuestra... Es un programa basado en inteligencia artificial que hace automáticamente programas. En esa área que es un área muy particular de la informática un nicho de mercado en esa área tenemos el orgullo de ser los primeros los número uno en el mundo. No hay nadie que tenga la capacidad de generar programas con millones de líneas de código como lo hacemos nosotros desde Uruguay. Ese sin duda es nuestra estrella. Vamos a terminar todos así porque cada vez que te encuentro estás más tecnificado más tecnologizado. Este es un reloj que está conectado a mi teléfono. Sí, vamos a terminar todo. Creo que el futuro lo relevante de este reloj no es que me da la hora lo relevante es que tiene muchos sensores. Por ejemplo tiene un sensor muy simple pero me ha resultado muy relevante que cuenta mis pasos cuántos pasos doy y aparte ahí me di cuenta que en mi semana laboral son muy sedentarios casi no camino y yo cambié algunos hábitos por ejemplo el auto ahora lo dejo en el lugar más lejos la diagonal digamos de acá antes lo dejo en el lugar más cerca así agrego pasos ahora creo que vamos a terminar con sensores muchos sensores nosotros en nuestro cuerpo espero que al lado de afuera en nuestro cuerpo he visto mucha ciencia ficción eso no deshumaniza pero vamos no no yo creo que toda la tecnología que tiene éxito tiene éxito porque no es que deshumaniza sino que va a favor de nuestra naturaleza el ejemplo por ejemplo es Facebook o Twitter digamos todo el mundo dice pero eso no deshumaniza no no el animal el hombre es un animal gregario se quiere conectar se quiere comunicar digamos Facebook lo único que hizo es aumentó nuestra potencia de comunicación las tecnologías que tienen éxito son todas a favor de nuestra naturaleza cuando algunos místicos o algunas corrientes de pensamiento hablan de que estamos próximos al punto cero tú también pensás lo mismo porque recién un lector profundo le llaman la singularidad a lo que se refieren es que la tecnología acelera tanto que en un momento no va a poder hacer así nada nada puede acelerar eternamente así entonces en un momento algo va a cambiar Juan Grompone que es un gran pensador alrededor de esto tiene una serie de libros que se llama Lanza de Silvio alrededor de que algo va a pasar digamos y que va a cambiar la naturaleza de nuestras sociedades yo pienso que es posible que es posible no tengo esa capacidad de verlo tan claramente digamos pero sí algo va a pasar ¿grandes cambios hasta el día de hoy? sí hubo enormes cambios en tecnología por ejemplo en los últimos cinco años hubo una tremenda revolución que ha sido todo el tema de los teléfonos inteligentes y las tabletas todo el mundo pasó de consultar internet sentado en un PC a consultarlos de un teléfono a consultar una tableta a usar aplicaciones digamos las apps cinco años ocho años atrás nadie pensaba en eso y hoy todos lo tenemos ha sido un cambio fabuloso y contrariamente a lo que piensa la gente el Uruguay tuvo una adopción muy rápida de eso a veces nosotros decimos en Uruguay pasa las cosas mucho más lentas yo creo que en tecnología eso es falso digamos nosotros hemos adaptado tecnología mucho más rápidamente que el resto del mundo yo simplemente creo que eso no es así ¿y lo que viene? bueno lo que viene es muy divertido por lo menos uno nunca tiene una clara visión de que es lo que va a venir pero yo te diría que viene el mundo de los sensores viene el mundo de que todo va a ser medido así como está medido la cantidad de pasos que estoy dando va a estar medido qué temperatura tengo en mi casa cuánto están creciendo cada grano de las cosas que están plantados cuántos kilómetros está recorriendo mi auto y eso está conectado de algún lado yo lo que quiero que lo que vamos a tener es una enorme enorme cantidad de datos todos esos datos van a estar conectados y vamos a tener el enorme desafío de transformar eso en algo que sea útil para alguien ¿y el planeta habitable? bueno sí claro yo creo que vamos cuanto más información tengamos vamos a a a a por lo menos a entender mejor los fenómenos que están pasando y vamos a entender las cosas que no podemos hacer y las cosas que tenemos que hacer para cuidar cada vez nuestro planeta asociar a las TIC al resto de las actividades industriales siguiendo las tendencias que hoy marcan la avanzada en el mundo como la mecatrónica las impresiones 3D y muchas cuestiones que hace algún tiempo eran extrañas en Uruguay y que hoy afortunadamente con el impulso también de las empresas públicas pero también y fundamentalmente del sector privado ya se están haciendo y ya están posicionando al Uruguay como hoy lo posiciona el plan Ceibal como hoy lo posiciona el plan de trazabilidad en el ganado como hoy lo posiciona el gobierno electrónico donde somos primer país en la región también y como hoy lo posiciona la fibra óptica que genera un ecosistema de país innovador de país digital que yo creo que es la gran apuesta que tenemos que hacer y abre para nuestros investigadores para nuestros estudiantes y fundamentalmente también para las empresas una enorme perspectiva de trabajo de calidad y de empuje de una economía y de una sociedad hacia un nuevo estadio que como yo te decía debe estar marcado por el avance del crecimiento hacia el desarrollo